Ruge el tractor en la finca de Bea, es día de llenar la despensa. Pues como veis, esta semana tenemos faena recogiendo toda esta hierba. Ahora es la época de recoger la comida para el invierno. Llevamos toda la semana cortándola, rastrellándola, empacándola. Y ahora, como habéis visto, la vamos trayendo a la granja para almacenarla para el invierno. Pues para que os hagáis una idea, cada paca de estas puede pesar unos 400 kilos. ¿Cuánto comen las vacas al día? Pues las vacas nos están gastando cada día tres pacas de estas, con que ya podemos almacenar. Bea, a primera vista parece que hay distintos tipos de paja. Bueno, podéis ver si hay diferencia de color. Una son paniceras, o sea, paja de maíz, eso es la paja de cebada. Y en este caso esto es beza con avena, pero también tenemos alfalfa, reygras, festuca. La festuca la utilizamos sobre todo en el preparto, porque la alfalfa, un mes o dos meses antes de parir, no es aconsejable gastarlo, por su exceso de calcio y potasio. Y la alfalfa sobre todo es para las vacas recién paridas y en lactación, que es lo que más aporta proteína. Para las que tienen que parir, pues la festuca es el alimento más completo y más equilibrado, porque la alfalfa es muy buen alimento, pero tiene ese problema. Que si lo damos antes de parir, pues por ese exceso que tiene de calcio y potasio, pues nos puede dar problemas de prolapsos de matriz. La paja de maíz básicamente la utilizamos para encamar. Una vez que limpiamos las camas, pues echar pan y cera, que se llama, para encamar. Y además, pues también, pues para ir poniendo por las comederas a libre disposición y que ellas vayan triando y comiendo lo que les apetezca. Aquí se va a llenar la despensa. Haremos como las hormiguitas, poco a poco. Tengo ayuda con las pacas y con todo el forraje, de cortar, rastrillar, empacar, de traerlas, porque claro, pues una persona sola, ya veis la faena que tengo yo solo con los animales, que ayuda siempre se necesita.